El colonel Ramiro Castrillón Lara, comandante de policía del departamento Magdalena Medio, se refirió a la captura de Luis Gregorio Ramírez Maestre, el hombre sindicado de ser un asesino en serie. Logramos capturar en la ciudad de Santa Marta a Luis Gregorio Ramírez Maestre, quien está sindicado de realizar unos homicidios en serie. Este sujeto es un psicópata, un depravado mental, un asesino en serie. Ramírez Maestre fue capturado en Santa Marta luego de intensas investigaciones, según relata Castrillón Lara. Bueno, a este sujeto se le hace un seguimiento desde hace más de un año, a raíz de la primera muerte que hubo en el corregimiento del centro, en zona rural de Barranca Brameja. Le surtaba las motos. Este sujeto trasladaba las motos a varias regiones del país. Una de ellas, recuerden que la encontramos en un barrio de la ciudad de Medellín. Allí varios testigos manifiestan que lo vieron entrar y que entraba y salía en compañía de otros sujetos. Luego se desplazó a las ciudades de la costa atlántica. Se radicó en Santa Marta tratando de evadir la acción de la policía. La policía sigue sus indagaciones para conocer quiénes pudieron acompañar al capturado en su accionar delincuencial.